La clínica de especialidades odontológicas Vika Dental protagoniza el segmento del socio del día. Nació hace 35 años por iniciativa de la doctora Ivonne Camacho, bajo otro nombre, pero con la misma mística y la entrega de cuando abrió sus puertas. Con el avanzar de los años hemos tratado todo el tiempo de irnos modernizando, inclusive en nuestro nombre, en nuestro logo, pero la unidad de trabajo y la mística siempre ha sido la misma. Un valor agregado de Vika Dental es que dispone del sistema CAD-CAM de odontología digital. Esta nueva tecnología hace posible el diseño y la elaboración de prótesis dentales por computadora. Brindamos todas las especialidades, es decir, endodoncia, rehabilitación, periodoncia, cirugía, odontopediatría, ortodoncia, de tal manera de poder dar una atención integral al paciente. Nuestra manera de pensar es siempre primero en la persona, decimos no tratamos solo pacientes, tratamos personas. Eso es lo que nos interesa, el bienestar de las personas. Nuestro producto, digamos estrella, es el que contamos con el sistema CAD-CAM, que es la odontología digital a alto nivel. Tratamos todo el tiempo de ir modernizándonos, tanto en equipos como en preparación de los profesionales que trabajan aquí, de tal manera que estamos al nivel más alto que hay en la actualidad a nivel mundial, que es el uso del escáner dental. Visite www.bicadental.com y sígalo en redes sociales. Para contactos llame a los teléfonos 099-7660-055 y 323-7350. Bicadental se encuentra en esta dirección. La Niña, entre Llanes Pinzón y Diego de Almagro, Edificio Royal Business, Piso 4, Oficina 408. La Niña, entre Llanes, Piso 4, Oficina 408.